La moviola, pero ya está, te ponía imposible penalti, ya está. Ya lo dejó en salva, metido. Ahora se pasan 15 minutos hablando de si fue penalti o no. Sí. Ah, ahora el programilla que está bueno también. El programa nuevo este, el de la prórroga. No, no sé cuál es. Termina el golazo, termina el golazo y empieza la prórroga. Y la prórroga sí analiza un poco más todo el partido. Yo no los veo, tío, me da nervio. A mí es que me pone nervioso, es uno más este del fin de semana, el que se pone en go. Es que le hace cada pregunta a los comentaristas, viste. Si te pones a ver, le puse un sufrimiento y esto lleva un programa, tío. Go de calchines. ¿Qué está grabado? ¿Qué está grabado? El momento de marcar una cosa es...